Me encuentro con ganas todavía de seguir haciendo senderismo, de andar, de salir, de hacer, bueno, pues todo lo que es una persona con 60, de entre 60 y 65 años. Te digo que fue la operación y a las 3 horas levantarme y sin dolor ninguno. No merece la pena estar sufriendo, hay que ponerse en sus manos. El dolor era horroroso. Te cogía las piernas y le impería caminar. Me dejaban dar y desde que me operó él, yo no he sentido más nada de la espalda, nada. Es que yo no me quería quedarme dormido porque me decía Bernardo que cuando yo abriera los ojos, ese dolor no iba a existir. Hago todo lo que tengo que hacer sin depender de nadie, sin dolor, que me ha recuperado la calidad de vida, a la verdad, desde que me operé y yo tengo una vida normal y la que quería. A Bernardo que lo quiero mucho y de verdad que me ha dado la vida. La vida me la dieron mis padres, pero que él me la ha vuelto a dar porque yo ya la tenía perdida.